También por el apoyo ahí en Torramesa, por supuesto a Filmaciones Cristal que estuvo ahí captando todos los mejores momentos pero especialmente el agradecimiento a las señoras cocineras allá en la cocina donde su ardua labor lo disfrutamos en cada cuñada de comida que comen Así que, el tiempo es para ustedes para este baile social invitados a todos para regarles pareja y quiero disfrutar de esta noche bailarle compañera de audio Evolución Cuando me has dicho un proceso y me gustó la información No voy a arreglar con el preso y recontro el valor